Olvídate de todo, menos de mí. Y vete a donde quieras, pero llévame en ti. Al fin de tu camino, comprenderás tus males. Sabiendo que nacimos para morir iguales. Olvídate de todo, menos de mí. Porque ni tú ni nadie arrancarán de tu alma los besos que te di. Los besos y caricias y tantas otras cosas que presenció la noche que te entregaste a mí. El tiempo seguirá su marcha interminable. ¿Quién sabe a dónde bañar? ¿Quién sabe a dónde acabe? Y yo te buscaré por cielos y por mares, rompiendo mi destino para morir iguales. Olvídate de todo, menos de mí. Porque ni tú ni nadie arrancarán de tu alma los besos que te di. Los besos y caricias y tantas otras cosas que presenció la noche que te entregaste a mí. Olvídate de todo, menos de mí. Olvídate de todo, menos de mí.